Y ya está con nosotros en el estudio Francisco Abundis, director general de Parametría. En esta ocasión nos traes un interesante tema. Vamos a hablar de los efectos de la sequía. Buenos días, Francisco. Bienvenido. Buen día, Lalo. ¿Cómo están? Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás con ustedes? Pues sí, es un evento que primero medimos los niveles de conocimiento. 85% del país se enteró mayores de 18 años a nivel nacional. Nos parece alto para hacer un solo evento. Queda claro que hay conciencia en el país de lo que está pasando. Y que de alguna manera afecta al ciudadano promedio por las medidas que parece que está tomando. Digamos, preguntamos sobre nivel de conocimiento 85% y luego cuál sería el evento que ha afectado más al país en el último año. Una tercera parte de estos que se dieron por enterados dicen que es la sequía. No ven las inundaciones o cualquier otro fenómeno meteorológico o, digamos, cosas que han pasado durante este año como incendios forestales o un temblor. Entonces, claro que este es un evento que le están dando otra dimensión. Y cuando se les pregunta si la ciudadanía ha tomado alguna medida o ha impactado sobre ellos en sus cambios en actitud, en comportamiento, uno de cada cinco de estos entrevistados dijo que ha hecho cosas como almacenar agua. Es decir, sí nos queda claro que podemos entrar en periodos de escasez y estar expuestos a un fenómeno como estos. Sí, perdón, Francisco. Sin embargo, veo ahí que un 78% dice almacenar agua, pero hay un 88% que dice abandonar la comunidad como una de las medidas. Así es. Cosa que es relevante, ¿no? O sea, no solamente es almacenar, no solamente es enfrentar la sequía, sino que además la posibilidad de abandonar la comunidad está muy presente. Así es. Yo creo que sí estamos hablando aquí de un evento que ha afectado a más gente de la que tal vez nos imaginamos en buena parte del país a juzgar por estos números. Y como bien señalas, a lo mejor este es el extremo de un cambio de actitud o una medida más radical. Bueno, que puede llevar además a movimientos, a desplazamientos sociales. Así es. Una afectación como esta. Así es, que en el país, de hecho, donde hemos registrado mayor afectación o gente que ha abandonado su comunidad, tiene que ver más con temas de inseguridad. Pero vemos que este también está afectando. Y en esta medición preguntamos también si alguna parte de esta población se ha quedado sin alimento en los últimos 12 meses. Entonces, algunas veces que representa el 35% sí sorprende por ser un porcentaje relativamente alto, mientras el 59% dice que no. Entonces, parecería que es mucha gente, pero cuando preguntamos a qué se debió uno de cada cinco de ese 35% que respondió, dice que a la sequía. Es decir, daría la impresión que ese 35% comprende más situación económica probablemente de la gente, probablemente debido a desempleo o otras razones. Pero respecto a la sequía, uno de cada cinco de ese 35%, entonces estaremos hablando que es el 20% de ese 35%, aproximadamente 6% de la gente en el país, que sería uno en 20 mexicanos. Diría que estuvo afectado de manera ya directa en su alimentación por la sequía, lo cual depende cómo lo queramos ver, pero me parece un número bastante alto. Sí, por supuesto, pues estamos hablando uno de cada cinco, uno de cada seis, como decías, ¿no? Así es. Además, me imagino que la zona norte debe ser la más afectada o donde los números deben finalmente de concentrar en mayor proporción, en mayor proporción. Así es. Yo creo que si esto lo vemos regionalmente, veríamos que va a ser el norte del país el que tiene mayor afectación. Yo creo que nuevamente estamos en un país tan grande, particularmente en esta ciudad, que de pronto no nos damos cuenta o no alcanzamos a dimensionar lo que está pasando en otros lugares. Nos pasa frecuentemente con temas como inseguridad, con eventos, como inundaciones o como este, que a mí me parece que está afectando grandes regiones del país. Lo podemos ver en las noticias, pero realmente no acabamos a dimensionar de qué tamaño ha sido esto. Y además, lo que nos comentas es muy interesante, porque hacer una medición de este tipo a nivel nacional nos da un indicador de que las personas están siguiendo el problema, aunque no les afecte directamente. Así es. Y eso significa que pueden tomar medidas con base en lo que ellos están observando. Si bien decías, hay personas, como comentabas Eduardo, piensan en la posibilidad de abandonar su lugar de origen y el porcentaje menor es el que piensa almacenar agua, quizás si nos ubicamos en zonas como el Distrito Federal, las personas lo que hacen es ir a comprar inmediatamente productos básicos, ¿no? Porque los tienen al alcance de la mano, lo que no ocurre en zonas como el Norte, en la Sierra Tarahumar en específico, a quienes hay que hacerles llegar precisamente estos productos básicos. O que nuestras afectaciones son de otra dimensión. Si lo ubicamos en jefaturas delegacionales como Iztapalapa, donde vive uno de cada cinco habitantes de esta ciudad, tiene su propia dimensión, ¿no? Entonces, sí llegamos a entender de qué tamaño puede ser esto. La cuestión, lo importante, es que todos estamos conscientes de que nos puede afectar en algún momento y el impacto puede ser mayor si no tomamos las medidas necesarias. Muy interesante el estudio, Francisco. Muchas gracias. Igualmente, Francisco. Buen día. Buen día.